A su nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Qué lindo es cuando sentir las caricias del Señor, hermano, gloria a Cristo. Dale ese aplauso grande al Señor, gloria a Dios. Yo me gozo, hermano, y me reía un poco porque no crea que es a usted nada más que Dios lo corrija a través de las prédicas. Cuando Dios me la da a mí, me corrija a mí primero. Amén. Y hermano, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que sacar la viga de nosotros primero. Entonces, cuando tú te has dejado sacar la viga tuya, Dios permite que tú saques la paz de nosotros. ¿Ves? Por eso nosotros, mientras más tú te dejas limpiar por Dios, más Dios tiene libertad para usarte. Entiéndalo eso. Mientras más tú te dejas mordiar por Dios, romper por Dios, mientras más tú te dejas santificar por Dios, más libertad tiene Dios para usarte. Así que, gloria a Dios, créame que este mensaje que el Señor me dio hoy, me lo saboreé primero yo. Santo, gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, Dios nos va a hablar en esta noche. Amén. Amén. Y si nos gusta, lo vamos a lavar. Y si no nos gusta, lo vamos a lavar más duro todavía. Amén. Vaya conmigo al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Versículos 12, 13 y 14. Y con su otra manita va a buscar también el libro de Éxodo. Capítulo 15. Éxodo capítulo 16. Perdóneme. Éxodo capítulo 16. Versículo 35. Le voy a dar tiempo para que usted pueda buscarlo. Malaquías capítulo 1. Versículo 12 al 14. Y con la otra manita busca Éxodo capítulo 16. Versículo 30 y 5. Preciosa la gloria de Dios. Hay poder en tu nombre Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te adora y te glorifica. Lo tenemos iglesia. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo. Y me presentaste ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete. Y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a eso. Capítulo 15, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel. Maná 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron. Hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias Padre. Dios amado por tu bendición en esta noche. De poder estar en tu casa. Gracias por el privilegio que me concedes. De poder predicar tu palabra. Yo te pido. Oh Señor que me permitas poder predicarla con denuedo. Con poder, con autoridad. Con la unción de tu Espíritu Santo. Rompe cadenas, rompe las ataduras. En el nombre de Jesús rompe toda trama satánica. Dios y glorifica tu nombre en medio de este culto. Oh Dios mío que mientras tu palabra se predica. Vidas sean sanadas. Vidas sean restauradas. Vidas sean Dios mío avivadas en tu fuego. Sean Dios mío. Oh fortalecidas para la gloria de tu nombre. Trae convicción de pecado. Aquel que llegó sin Cristo. Oh Espíritu Santo convence de pecado. Mientras tu palabra se predica. Salva al que llegó apartado, retenido, sin salvación. Dios mío no permita que nada salga de mi boca. Que no sea dirigido por tu Espíritu Santo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Para tu gloria. Amén. Y amén. Puede estar en el asiento. Santo, santo, santo. Santo es tu nombre Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Dale ese aplauso grande a Cristo, a Cristo. Oh gloria a Dios. Oiga mi amado hermano. Cuando vamos a la poderosa palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de Malaquías. El Señor me daba esta palabra. Y me daba este mensaje. Poderosa la gloria del Señor en esta noche. Y cuando vamos a esta palabra. Jehová Dios de los ejércitos. Le habló a través de Malaquías. Profeta del Señor. Y comienza Malaquías diciendo. Así dice Jehová. Dice por medio de Malaquías. Esta es la profecía. Que habla Jehová contra Israel. Le dijo. Yo te he amado. Dice Jehová. Y dijiste. ¿En qué nos amaste? Y poderosa la gloria del Señor. Y contesta a ellos. No era Esaú. Hermano de Jacob. Dice Jehová. Y amé a Jacob. Poderosa la gloria de Dios. Cuando nosotros vamos. A la historia de Israel. Vemos que entre Jacob y Esaú. El que llevaba la primogenitura. El que llevaba la ventaja. El que tenía el derecho por nacimiento. El que merecía la bendición. No era Jacob. Sino que era Esaú. Poderosa la gloria de Dios. Y el Señor tiene que recordarle a Israel. Diciendo. Yo tengo que recordarte. Que tú no eras digno de esa bendición. Pero yo te la di. Que había otro por encima de ti. Y yo te escogí a ti. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dios tuvo que llevar a memoria. Y tuvo que traerle a memoria. A Israel. Que ellos no merecían la bendición. Que ellos no eran los que por derecho merecían. Poderosa la gloria de Dios. Tener la bendición del primogénito. Y el Señor dijo. Yo aborrecí a Esaú. Y te escogí a ti. Poderosa la gloria de Dios. Y hermano llega un momento en nuestra vida. Que Dios tiene que acordarnos de donde Dios nos sacó. Que Dios tiene que sentarnos y acordarnos y decirnos. Acuérdate que tú no merecías mi bendición. Y yo te la di. Oh poderosa la gloria de Jehová. Acuérdate que tú eras un blasfemo. Poderosa la gloria de Dios. Y mira donde yo te he puesto. Acuérdate que tú eras un pecador. Y mira donde yo te he puesto. Por eso a nosotros no se nos puede olvidar. De donde Dios nos sacó. La misericordia que ha tenido Dios con nuestra vida. Antes de nosotros había muchos. Y Dios nos escogió a nosotros. Nosotros que éramos unos blasfemos. Desobedientes. Pecadores. Que no teníamos a Dios en nuestra memoria. Y el Señor le plació conmigo. Escucháramos este evangelio. Te limpió. Te santificó. Te puso en lugares que tú nunca pensaste. Te vistió. Alábalo si puede en esta hora. Te puso bonito. Te puso preciosa. Alaba. 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 Te quitó la oscuridad. Que tú tenías. Te quitó esa tiniebla. Que caminaba contigo. Y puso sobre ti luz. Y puso sobre ti un brillo del Espíritu Santo. Que donde quiera que tú camina. La gente te mira. Que donde quiera que tú camina. La gente te pregunta. Óigame. Pero que es lo que tú tienes. Porque tu rostro villa. Eso lo ha hecho Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Que cuando tú no has tenido comida en toda la cena. Dios te suple. Dios abre las puertas. Poderoso Dios. Te lleva a la provisión. Que no te ha dado Dios. Tú sabes cuántos evangelistas hay en el planeta tierra. Y cada vez que a mí me llaman para yo predicar en una campaña. Para mí eso es un privilegio. Porque yo tengo. Me siento y pienso y digo. Señor. Pudo haber sido otro. Y cómo es eso que los siervos te dicen. No yo estaba orando. Y Dios me puso tu nombre en memoria. Eso no es cualquier cosa hermano. Tú sabes cuántos hermanos hay en la iglesia. Y que cuando la persona que está encargada de hacer el programa del culto. Diga no. Yo voy a poner a esta hermana a que lea la palabra. Yo voy a poner a esta hermana para que recoja la ofrenda. Eso tiene que ser un privilegio hermano. Eso no es cualquier cosa. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Que de tantas personas Dios piense en ti. Que de tantas personas Dios ponga tu nombre en memoria. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la bendición de Dios. Y pensamos que esto lo merecemos. Que esto es de nosotros. Que esto nos pertenece. Y nos hemos convertido en unos malagradecidos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Por eso Dios le dijo a Israel acuérdate. Que antes que tú iba a Esaú. Y yo aborrecí Esaú y te cogí a ti. Y a Jacob le cambió el nombre por Israel. Y sabe lo que le dijo el Señor a través de Malaquía. Tú habéis profanado mi nombre. ¿Sabes por qué? Porque tú dices que la mesa mía es inmunda. Porque tú dices que el alimento que yo te sirvo es despreciable. Alaba a Jesús en esta hora. Alábalo si puede en esta hora. Jesús de Nazaret. Y estaba orando de madrugada hermana. Estaba tirada allí en el piso. Cuando estábamos en Luciana. Y estaba orando. Y allí Dios me dio esta palabra. Y me dio este mensaje. Y el Señor comenzaba a hablarme. Poderoso la gloria de Jesús de Nazaret. Y el Señor me decía. Mira los satanistas. Cómo se esfuerzan para Satanás. Mira los brujos. Cómo se esfuerzan para los demonios. Alabado sea el nombre de Dios. Hay satanistas que en este mes de octubre. Ayunan 30, 40 días. Oh poderosa la gloria de Dios. Porque Satanás se los ha ordenado. Para ellos recibir poder. Hay brujo poderoso Dios. Hay espiritistas poderosos. La gloria de Dios. Que duermen en los cementerios. Poderoso la gloria de Dios. Que tienen que comer carne de animales crudas. Tienen que beber hasta sangre. Para poder complacer a su dueño. Que es Satanás. Para obedecer demonios. Para obedecer a Satanás. Y nosotros que estamos sirviendo al Dios vivo. El alimento del Señor. La mesa del Señor que es su casa. Nos ha parecido despreciable. Por eso hay gente que le pesa llegar a la casa de Dios. Por eso Dios confirmaba lo que el varón hablaba. Porque hay gente que llega a la casa de Dios. Y que parece que lo invitaron a un funeral. Mira hay gente que llega con los pies arrastrados ahí. Como que están obligados a llegar a la casa de Dios. Y tú le dices hoy hay culto de oración. Y no hay gozo. Y no hay alegría. De que puede llegar a la casa de Dios. Hablar con Dios. Es una pesadez. Es una carga ya servirle a Dios. Poderosa la gloria de papá. Pero eso Señor le dijo. Tú me despreciaste. ¿Sabes por qué me despreciaste? Dice porque tú traíste a mi casa lo hultado. Traíste lo cojo. Traíste lo enfermo. Traíste lo que está ciego. Y me ofreciste a mí lo que está dañado. Cuando tú tienes en tu rebaño machos buenos. Y la iglesia y nosotros nos hemos vuelto como el pueblo de Israel. Le estamos dando a Dios lo que sobra. Le estamos dando a Dios. Ahí lo cojo. Le estamos dando ahí lo que nos sobra del día. Las fuerzas que nos quedan del día. Esas son para Dios. Alábalo si puede en esta hora. Por eso hay gente que tú dices. Mira tienes que orar. Ay es que estoy cansado. Ay es que tú no sabes. Como yo. Como yo llegué del trabajo. Mira hay culto. No pues. Llego ahí a lo último. Porque estoy cansado. ¿Ves? Porque estamos acostumbrados. A darle a Dios lo cojo. A darle a Dios lo ciego. A darle a Dios lo dañado. Y al mundo le damos lo mejor. Y al mundo le damos. Poderoso Dios. Oh poderosa la gloria de Dios. Toda nuestra fuerza. Satanistas ayunan 40 días. Musulmanes ayunan 40 días. Sin el Espíritu Santo. Y Dios nos llama un ayuno de mediodía. Nos estamos quejando. ¿Ah? Y los musulmanes oran fielmente ahí con la cabeza en el piso. Y a nosotros nos cuesta levantar las manos. Alábalo se le fue el gozo a usted. Eso tiene que ser una vergüenza para nosotros. Que alguien sin el Espíritu Santo pueda ayunar 40 días. Y nosotros con el poder de Dios. Y hasta el medio día nos estamos quejando. Alaba a Cristo si puede. Entonces le trajimos a Dios lo cojo. El aleluyita ahí que casi no se escucha. El gloria de Dios ahí medio apagado. Pónganse de pie para leer la palabra. Ahí. Se levantan rebundando. ¿Ah? ¿Ah? Pero cuando el Señor nos recuerde. ¿Cómo nos esforzamos para Satanás? ¿Ah? Cuando el Señor nos recuerde. Que hasta las 5 de la mañana. Estábamos en la discoteca. Allí bailando salsa. La gente perreando. Alábalo si puede. En esta hora. Y allí estaban hasta las 5 de la mañana. Y al otro día iban para el trabajo. Sin dormir. Y iban gozoso. Con las ojeras aquí. Y así estaban esforzándose para Satanás. Y ahora para Cristo no queremos vigilar. Y ahora no queremos ayunar. ¿Ah? Y ahora tenemos miles de pretextos. Para comer el alimento que Dios nos ha dado. Cuando no es el trabajo son los hijos. Cuando no son los hijos que están casados. Cuando no es que están enfermos. Pero que mucho nos esforzamos para el diablo. ¿Ah? Allá en Puerto Rico. Yo quisiera que usted viera, pastor. Las madres. En los festivales de la salsa. En los festivales de reggaetón. Y todas esas diabluras de Satanás. Con la cerveza a la izquierda. Y con el hijo aquí. Y no en los últimos de la tarima. Allá en los últimos. Al frente de la tarima. Y allá el reggaetonero decía que el que no gritaba estaba apagado. Y llegaban joncos. ¿O usted se cree que el Señor no sabe de dónde nosotros venimos? Si venimos a la casa de Dios. Vamos a darle una porquería de culto a Dios. Y porque la gente dice. Pues por lo menos llegué. Que ni se quejen. Que por lo menos llegué. No, pero a Dios hay que darle lo mejor. Porque esa era la mentalidad del pueblo de Israel. Bueno, por lo menos traje aquí. Este está cojo. Este está ciego. Pues vamos a dárselo ahí. Que después hemos pillado. No digan. Tienes una ovejita ahí media ciega. Dale la ciega ahí. Y así a veces llegamos a la casa de Dios. Por lo menos llegué aquí. Hoy no voy a lavar. Pero por lo menos llegué. Hice el esfuerzo de llegar. Pero ¿sabe qué? El Señor está cansado de ese culto de nosotros. Le estamos dando una porquería. Dios mío. Aquí se fue el gozo y se fue la alabanza. ¿Sabe por qué? Es que la porquería siempre se la dejamos a papá. Porque nos atrevemos nosotros a llegar al trabajo. Y decirle al jefe. Hoy te aguanta. Que yo estoy cansado. Lo que tengas que hacerme lo das aquí sentado. Que yo estoy. ¿A que no nos atrevemos? Como un ejemplo, pastor. Usted que tiene restaurante. Que usted quiere servirle a sus clientes. Lo mejor. Porque si le sirve porquería no vuelve. O usted se atrevería a llegar allí al restaurante. Y decir. Hoy te voy a dejar las costillas cruas. Si le gusta bien y si no. Estoy cansado. Estoy amanecido. Hoy voy a servirles arroz con sapo. Pero si quieren. ¿Verdad que no? Y esa era la queja de Dios con Israel. ¿Sabe qué? Que para lo secular. Para lo que era de provecho para ellos. Ellos se esforzaban. Siempre llegamos a los cultos así. Agastrados. Nos queremos alabar a Dios. Mira hay gente que llega a la casa de Dios y ni se arrodilla. Hay gente que llega a la casa de Dios y no se arrodilla. Gente que llega a la casa de Dios y se sienta ahí aplatanado. Aquí estoy. Vamos a ver qué haces conmigo. ¿Ah? Y le estamos dando una porquería de culto a Dios. Ay, ay, ay. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Y parecía que Israel quiso justificarse ante Dios. Y el Señor le dijo. Maldito el que engaña. El que teniendo machos. Dios trae a Jehová lo dañado. Que tú puedes decir. Nanichi. Es que tú no sabes la guerra que yo estoy pasando. Es que tú no sabes que yo otra vez he oído ocho horas. Diez horas. Y el Señor dice. Maldito el que engaña. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que aquí le da sueño. Pero después de compartir de anoche. Estaba más vivo que Matusalén. Porque allí iban a comer pernil. A satisfacer la carne. Ahí se le fue el sueño. Ahí se le fue la carga. Ahí se le fue la presión. Porque era comer flan y a comer pasteles. Pero entramos a la casa de Dios. Y vuelve el sueño. Y se acaba el culto. Y se nos ve el cansancio. Y nos amanecemos en denio. Hasta las 3 de la mañana. Y ahí no hay sueño. Y hablando. Y ni un aleluya en la casa de Dios. Por eso se le dice. Maldito el que engaña. Tú no estás cansado nada. Ese es maldito el que engaña. Por eso se le dice. Tú estás cansado para lo mío. Alábalo si puede. Mire hermano. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo usted no se grita un aleluya? De eso. De eso. Y en grita. Sí porque hermano. Ay que yo no me atrevo. Y allá cantaban las canciones de Marc Anthony. En los karaoke. Deja que papá nos prenda la televisión. Siervo. Y nos enseña allá cantando en los karaoke. ¿Ah? Y cantaba feo. Y a usted no le importaba. Y aquí. Aleluya. ¿Sabes por qué hemos dejado de alabar a Dios? ¿Sabes por qué nos hemos dejado de gozar? De llegar a la casa de Dios. Porque se nos olvidó que nosotros no éramos los que nos tenían que escoger. Y nos escogieron en otras palabras. Se nos olvidó de donde Dios nos sacó. Se nos olvidó. Oh poderosa la gloria de Jehová. Cuánta misericordia. Ha tenido Dios con nosotros. A lo mejor hay gente aquí que comía de la basura. Gente a lo mejor que eran prostitutas. Gente que eran homosexuales. Y mira como Dios los tiene. ¿Ah? Entonces. Aleluya. Amén. Le voy a preguntar algo. Nuestro servicio y nuestra alabanza. Va acorde a la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Amén. Nuestro servicio a Dios. Ese aleluya y esa gloria a Dios. Va acorde a donde Dios te sacó. Porque la Biblia dice que al que mucho se le ha perdonado. Mucho ama. Por eso hay gente que no entiende la locura de dos o tres. Ese está medio loco. Ese parece que piensa que Dios es sordo. ¿Ah? Porque tú los ves siempre llorando. Y la gente dice. Wow. Ese está en una prueba. Ese no sale del hoyo. Bendito. Y lo que está haciendo es. Llorando. Gracias porque me salvaste. Gracias porque yo estaba sucio. Y me limpiaste. Y el hermano tiene que decir. Gloria a Dios. Aleluya. Y si tiene que brincar. Brinca. Y si sienta. Dios se mueve. Porque está agradecido. Conozco una sierva que la llevaron a la oficina. Mira tú estás llorando mucho. Mira tú estás gritando mucho. Los devocionales. Trata de no brincar tanto. Y ella me dijo. Nanichi. Yo estoy llorando porque. Yo me acuerdo de donde Dios me sacó. Lo que pasa es que al que. Se le apagó el fuego. Luego. Pasa el tiempo y nos volvemos duro. No lloramos de agradecimiento. Estamos más duro que una piedra. Y Dios se mueve. Y como si nada. Y Dios le ministra a alguien. Y bien. Y que acaben de ministrarle. Que me quiero ir. Alábalo. Por eso es que Dios escudriña. Por eso es que Dios dice. No ustedes. Ustedes se creen que me están engañando. No están cansados o nada. Porque después están hasta las 3. Hasta las 4 de la mañana. En el celular. En la televisión. Tienen fuerza para lo del mundo. Pero no quieren servirme. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Y hay gente que tú dices. Mira háblale de Cristo a alguien. Ay no me atrevo. Mira pero dale el tratado. Ay no me atrevo eso. Pero antes hablaban mal. Y no se avergonzaban. Mira antes nos tirábamos la foto con la cerveza. Y hablábamos mal. Porque nos escucharan. Como para uno creerse que. Que estaba uno a la moda. Y que era alguien. Y un día le dije. Señor si el pecador no se avergüenza de su pecado. Porque me voy a avergonzar yo de ti. Estábamos en un aeropuerto. Cuando estábamos en México. Y frente de nosotros. Estaba. Estaba Miguel. Estaba yo sentada y la nena. Y frente de nosotras. Separaron dos mujeres. Una bestia de hombre. Y la otra que hacía de mujer. Y frente de nosotros. Allí mismo se besaron. Y la que quedaba de frente de nosotros. Nos miró. Retante como que. Y que. Un día estaba en un restaurante. Allá en Puerto Rico. Y el señor me tomó. Allí mismo en el restaurante. Y le dije a la sierva. Que andaba conmigo. Prepárate. Que Dios va a hacer algo aquí. Y la sierva me dijo. Nanichi avísame antes. Para yo estar preparada. Y yo allí sintiendo a Dios. Y yo le dije. A Dios le quiere hablar a alguien aquí. Y yo nanichi. Prepárate. Para yo saber lo que tú vas a hacer. Y le dije a la sierva. Apárate. Y miré a la mesa. Que estaba a mi derecha. Y allí estaban unos. Porque eso es un sitio. Que es estilo. Lo que acá se puede decir. Como un Applebee's. Como un Chile. No sé si usted sabe lo que es. Que tiene las mesas. Para que la familia coma. Pero que también tiene. Como otra área. Que hay una barra. Y allí se ponen a beber. Y a ver el juego. Y todo ese asunto. Y yo estaba a la derecha. Ese grupo de jóvenes. Bien como seis. Y me paré. Y le dije a la sierva. Apárate. Y me paré. Al lado de la. De la mesa. Y allí había una joven. Y le dije. Dios me trajo aquí. Para decirte. Que tú tienes a alguien. Orando por ti. Y que esas cuerdas vocales. Las unió Dios. Para que tú le cantaras. Alaba la gloria de Dios. Mira hermano. En pleno restaurante. Aquella muchacha. Empezó a llorar. Alaba la gloria de Dios. Y Dios empezó a ministrarle. Y le dijo. Te traje aquí. Para que tú sepas. Que donde quieras. Que tú vayas. Te voy a recordar. Que te estoy llamando. Falta. Falta. Falta dos o tres locos. Que se paren. Allí en un mall. Y empiecen a gritar. Que Cristo viene. Estamos como que apagados. Y vamos a los malls. Y compramos lo que vamos a comprar. Y nos vamos. Y vamos a los sitios de comer. Y a nadie le hablamos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces nosotros vamos a los sitios. Y se paran dos o tres locos allí. A quitarse la camisa. O hacer dos o tres barbaridades. Y nadie dice nada. Y los aleluyas así. Ay que Dios tenga misericordia. Ay que Dios lo liberte. Santo Jesús. Ay la sangre de Cristo. Tiene poder. Está endemoniado. Entonces los endemoniados. Como diría. Como diría. Un buen dominicano. Haciendo bulla. ¿Verdad que sí? Esa es la palabra. No pasamos nosotros por una luz. Cuando veníamos ayer o antiel. ¿Cómo estábamos aquellos jóvenes allí? Haciendo un show. Pararon. Llamaron nuestra atención. ¿O no la llamaron? Uno dice. Wow. Mira esa juventud ahí. Pero. Pero haciéndose notar. Y los que tienen a Cristo por dentro. Callados. Y para Satanás y para el mundo nos dejamos. Íbamos por allá y ya sabían que veníamos. Por eso el Señor nos dice. Y me dice a mí. Nos dice a todos. Ustedes me están engañando. Ustedes no están cansados nada. Yo no hablo de esto hermano. Pero si Dios me lo trae yo lo hablo. Y no hablo de esto porque me cuido. Porque la gente puede claudicar. Se le fue la alabanza aquí. Pero a veces le traemos. A Dios lo cojo. Y lo dañado. Hasta en las ofrendas. Se le fue la alabanza. Y después queremos que haya aire acondicionado. Que la iglesia esté cómoda. Y le traemos a Dios. Para sustentar su casa. Lo que está dañado. Y yo hablo de mí hermano. Yo hablo de mí. Porque como Dios. Como Dios nos ha bendecido a nosotros. Así debe ser nuestra ofrenda. ¿Sabes qué? Llevamos 10 años sirviéndole a Cristo. Hermano vamos a recoger la ofrenda. Y eso es automático. Saca el peso. Y somos tan malagradecidos con Dios. Que esa semana Dios vino y te bendijo en el trabajo. ¿Ah? Y te dio comida. Y no tenía zapatos. Y te los dio. Y abriste la nevera. Y tuviste hasta que botar comida hermano. Mira a veces tenemos hasta que botar comida. Porque sobra. Hermano vamos a recoger la ofrenda para la iglesia. Hermano porque la iglesia se sustenta. Usted no paga la renta con chinas y con limones. Dice no porque el diezmo. Eso era para antiguos testamentos que llevaban esto. Mira hermano. El diezmo antes lo daban de esa manera. Porque eso era lo que había. Usted no va al gobierno y dice. Mira aquí están los quince limones para la luz. Llega un bill mensual. Esta es la luz. Y la iglesia está malagradecida. Mira hay pueblos que no quieren ofrendar. Hay pueblos que no quieren diezmalas. A la iglesia donde reciben pan. Ahora quieren llegar a la casa de Dios que esté limpia. Quieren llegar a la casa de Dios que los sillones no estén rotos. Quieren llegar a la casa de Dios que haya luz porque se pagó la luz. Que haya agua para bajar el baño porque se pagó el agua. Pero no quieren diezmalas. ¿Y para qué es el diezmo? Para sustentar la casa de Dios. La casa donde usted se congrega. La casa donde usted alaba. La casa donde a usted le predica. Mano vamos a recoger la ofrenda. Y ahí está. Eso es automático. Ahí está el peso. ¿Y tú sabes lo que pasa hermano? El problema no es el peso. El problema no es el peso. Porque hay gente que eso es lo que puede dar. Lo que pasa es que nosotros queremos engañar a Dios. No, tú sabes que esto es lo que yo puedo dar. No, eso es lo que estamos acostumbrados a darle a Dios. Y un día yo me puse a meditar a Dios. Y yo le dije Señor yo no ofrendo conforme tú me bendices. Yo diezmo lo que corresponde. Pero la ofrenda es mía. O sea la ofrenda tiene que salir de mí. Gente dice no porque yo diezmo. Sí pero eso le pertenece a Dios. Eso lo tenemos que dar porque eso le pertenece a papá. Pero la ofrenda dice que no somos tú y yo. Y cualquier aquí evangelista podría coger esta predicación. Y olvide le vaciar dinero a usted de aquí ahora. Porque empiezo los que estén agradecidos que empiecen. Porque eso es para ellos. Eso es otro asunto. Y yo lo puedo decir aquí libremente. A mí no me interesa la ofrenda de usted. Yo no predico por eso. Sí porque hay gente que predican de la viuda de Zareta. Y le dio el siervo primero. Y hermano. Dele el siervo primero. Y se van con. Me dijeron en México. Tuvo que meter el dinero hasta en la caja de la guitarra. Porque los zapacones eran así. Y se desbordaba el dinero. Son gente que se aprovecha el evangelio. Y con esas predicaciones le vacían el bolsillo a la gente. Pero ese no es el asunto. Yo te estoy hablando de la ofrenda. Porque la ofrenda es palabra de Dios. Porque hemos sido malagradecidos. Usted me está entendiendo que me estoy incluyendo. Hemos sido malagradecidos hasta en eso el servicio a Dios. Gente que trabaja. Que gana 20, 40 pesos la hora. Vienen a los cultos y se atreven a darle un peso de ofrenda a Dios. Y le dan el sucio, el roto. Porque tampoco le gusta el roto. El estrujado. Ah, pero qué bueno. Ay, Señor, si tú me bendijeras. Qué bueno es cuando alguien te toca y te dice, Siervo, tengo una bendición para ti. Ah. Entonces, cuando el Señor nos prueba y nos toca a nosotros traer la ofrenda a su casa. Ah, ahí vamos. Que buscando. Parece que tenemos cangrejos en los bolsillos. Y pasamos el grande y el otro. Hasta que hay el de 20, el de uno. Y si no hay de uno, no ofrenda. Eso es muy grande. Si el Señor nos midiera a nosotros así, varón. Porque nos hemos atrevido a decir así, no. Que ese de 10 es muy grande para la ofrenda. Cuando Dios no ha tenido medida para nosotros. Alábalo o se le fue la alabanza. Hemos sido malagradecidos. Le hemos dado a Dios los cojos. Le hemos dado a Dios los ciegos. Le hemos dado a Dios lo que está dañado. Pero queremos ver gloria de Dios. Alaba a Jesús. Si puede todavía. Puede. Dale una alabanza ahí a Dios. Aplausos. Y el pueblo de Dios tiene que entender que la ofrenda, el diezmo, eso es algo bíblico. Esa es la manera en que se sustenta la casa de Dios. ¿A usted le gustaría llegar aquí que no haya luz? Hermano, hoy el culto es sin luz. Porque la luz no se pudo pagar. Ahí usted va a verlo. Como el pueblo de Israel, los mormonadores. Y eso que lo llamó Dios. Y no hay ni para pagar la luz. Y de lo mucho que Dios nos da. Porque mire que Dios nos da mucho, hermano. Hay gente que hasta a través de decirle a Dios, tú no me has dado nada. Dios nos da a nosotros hasta, como dicen en Puerto Rico, hasta para votar. Y fíjese, hermano, a veces yo escuchaba prédicas de siervos que decían, mire, la ofrenda zona es esa. Hablaba de las pesetas, de los vellones y todo ese asunto. Y yo a veces decía, mire, porque a veces uno no comprende por qué Dios habla las cosas. Y yo decía, guau, qué duro fue eso. Bendito, los hermanos, por lo menos dan, por lo menos dan algo. Y esos hermanitos que no pueden. Pero sabes que después aprendí por qué Dios hablaba eso. Porque vamos a Walmart y gastamos 100. Porque vamos a un restaurante y dame esto. Y ese es el plato más caro, dámelo, que papá suple. Ah, y nos traen, nos traen el ticate. 100, ay, eso no es nada, 150, si esto es comida, aquí nos escatimamos. Ah, y la propina para el mes. Dale 20 pesos, que se baja tanto, bendito. Llegó el martes. Mano, vamos a recoger la ofrenda. Tiene dos pesetas ahí. No tiene un vellón por ahí, un vellón. Y tú ves que le dan a los nenes. Coge el vellencito, el prieto, el prieto. Echalo allí. Entonces, Dios no tiene que regañar. Porque Dios dice, ah, bueno, pa' Walmart que sabrá Dios el dueño si es satánico o no, no lo sabe. Y allí le dejamos cientos, miles de dólares mensuales. Al IHOP lo tenemos ya, el dueño está en limusina, cuenta de los pentecostales. Ahora, vamos a la casa de Dios, sácate la peseta. Ahí el diablo te dice, no, eso es que el pastor se quiere comprar las medias. No, eso es que, eso es pa' la pastora. Y la porquería pa' Dios. Cuando usted no sabe que la ofrenda, los diezmos se usan, mira, para que haya ahí instrumentos por con qué adorar a Dios. Para que, si yo predico, si hay unas bocinas, se puede escuchar. Para que haya papel en el baño. Entonces, ay, es que las cosas son difíciles. La economía está difícil. Y Dios, yo me imagino a Dios sentadito, el Señor, tú no me engañas. Sí, porque hay gente que dice, ay, yo no tengo. Son macetas y mentirosos. Dios sabe que no tengo. Y cuarenta pesos en la cartera tiene. Entonces, tenemos líderes, tenemos evangelistas, tenemos aún pastores, tenemos líderes en la casa de Dios, diez crujieres, que ni diezman ni ofrendan, pero cantan coro. Ah, pero son los más que sienten a Dios. Y hablan lengua más que Pablo y danzan más que David. Pero menciónale el bendecir la obra de Dios y ofrendar y diezman. Y eso fue Satanás. ¿Está aquí o se le fue la alabanza? Entonces, hermano, nosotros tenemos que escudriñarnos. Porque cuando nos escudriñamos, y nos miramos con sinceridad, la realidad es que a veces le damos a Dios lo que no sirve. Le damos un culto. El puertorriqueño diría, porquería no sirve. Aleluya, gloria a Dios. Me fui para la casa igual. ¿Sabes que hay gente que no, que le dice al Señor, Señor, me voy a dormir, lo ignoro que estoy cansado. De allí se tiran. Entonces, el diablo le pone sueño sucio. Sueñan con asquerosidades, después se levantan a tribulado. ¿Ah? Sí, porque le decimos a Dios, no, yo no voy a orar antes de acostarme y no voy a dedicarte a mis sueños y no voy a reprender las trabas del diablo antes de me orar. Porque estoy cansado. Después que todo el día cogimos para aquí, cogimos para allá y hicimos un favor aquí y fuimos allá y hicimos esto y esto. Pero entonces, al final del día, ¿quién las paga? ¿Quién es? El que nos bendice, el que nos ha dado todo. Por eso, ¿de aquí tú vas a engañarnos? Tú me estás trayendo a mí lo que no sirve. ¿Qué? 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 ¿Qué le habrá pasado a Malaquía después de ese mensaje? Porque el libro de Malaquía ¿Cuántos capítulos tiene? Ni lo dejaron hablar. ¿Ah? Pero fue cortito, preciso. Hay manos que se atribulan porque predican corto. Mira, hermano, mejor son 15 minutos en la unción de papá y no tres horas ahí hablando bobería. Y si predica dos horas, pues predíquenlas en la unción de Dios también. Malaquía no lo dejaron hablar mucho, pero con ese capítulo uno da y sobra. Con ese podían cejar la Biblia ahí mismo. ¿Qué clase de mensaje? Y ese nos tocó hoy a nosotros. A veces creemos que le estamos dando ¡Ay, Señor! ¿Cómo yo te sirvo, papá? Y eso no me hace decir con lo que te sobra del día, con las fuerzas que te quedan del día. Y tenemos que sentarnos, bajar la cabeza y decir, Señor, yo te he dado lo que me sobra. Pregúntale, hermano, ¿usted quiere confirmar este mensaje? Deje que pase un tiempito porque si lo hace el próximo culto, los hermanos van a estar. Los que no les guste la alabanza dura, prepárense porque el otro culto usted sabe cómo hacer esto. pero después del mes hay que ver y usted se acerca a la hermana y le dice, mira, ¿qué te pasa hoy? ¿Cómo no estás alabando? Tú no sabes el día que estuve en el trabajo. Porque siempre para lo de Dios tenemos excusas. ¿Se va a quedar para la vigilia? No, porque mañana trabajo. No, porque ahora tengo los nenes. Mira, hermano, se dijo que yo le dije al Señor cuando me dio esa nena. Le dije, Señor, permita que yo coja esa nena de excusa para no servirte. Ahora me tengo que forzar el triple de lo que hacía antes. Pero delante de Dios no va a tener excusa. Entonces ahora tengo que orar fregando, oro recogiendo, bañándome, allí estoy orando. A veces me he tirado hasta en la ducha allí mismo. Porque ahora tengo que buscarme para conectarme con el Señor. Pues yo no puedo entrar a presencia de Dios. Ay, Señor, ahora yo no puedo orar porque tú me diste a mi caela. Porque entonces lo que me puedo buscar es que Dios me la quita. Aprendí a orar con ella al hombre, aprendí a orar dándole leche. Así me la dejé buscar. Ay, 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 alaba a Dios si puede. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Yo no sé usted, hermano, pero a mí Dios me habló. Si hay algo que yo le decía ahí cuando estaba sentada ahí escuchando los testimonios del varón y la sierva. Decía, Señor, yo sé que que con este mensaje tú has ministrado mi vida. Y estaba ansiosa de predicarlo. ¿Por qué? Porque fue de bendición a mi vida. ¿Sabes por qué, hermano? Porque me puse a escudriñar mi servicio a Dios conforme a lo que Él me ha dado. Y cuando me puse me pesé en balanza y dije, todavía estoy corto. ¿Puedo alabarte mejor? Mira, hermano, hay veces que pasa el tiempo y no lloramos delante de la presencia de Dios. y llorar no solamente cuando estamos en prueba llorar que salgan lágrimas ahí de agradecimiento. Si tú y yo no teníamos nada, no éramos nadie. Hermano, yo miro a Micael y yo tengo que reconocer a Dios. porque yo no podía tener hijos. ¿Cómo yo estoy guiando hacia mi casa y yo no sé que estoy embarazada porque yo tenía una deficiencia en el periodo normal de las mujeres? Yo no veía eso. O sea, yo no podía dejarme llevar por eso porque nunca iba a saber si estaba embarazada o no porque yo no veía eso. y el Señor decirme bájate en la farmacia y hazte la prueba que hace las 12 de la noche allá en Puerto Rico. En julio tenía el culto que hacemos del ministerio todos los años y el Señor siempre me llama en esos días a separarme con el 7 días siempre todos los años y entré en el ayuno. ¿Sabe lo que pasó sierva? Todavía eran como las 10 a las 11 de la mañana del primer día y a mí me dio un dolor de cabeza que era como si me estuvieran andando con un martillo tirando el piso estaba ahí tratando de clamar por las almas me tiraba hasta agua por encima yo estaba casi muerta en el primer día a las 10 a las 11 de la mañana que a veces uno sin ayuno le trataba una, dos, tres sin comer pero que es esto y yo decía que prendo a Satanás que prendo a los demonios no quiere que yo ayune por las almas y le decía Señor no entrego en que me muera y ahí, ahí ¿sabe lo que pasó? todos los días tuve que entregar hice los días pero entregando ¿sabe por qué? yo no lo sabía pero esa nena estaba ahí ya todos los días tuve que comerme algo y tomarme un poco de agua porque si yo llego a ayunar siete días sin comer y sin beber nada con un embrión allá adentro de día eso yo la expulso a ella se me muere yo no lo sabía pero ¿quién lo sabía? ¿usted se cree que ante eso yo puedo aleluya gloria a Dios no hermano y hermano y le digo que cualquier falso ministro coge este mensaje y lo usa de otra manera y denle a Dios lo mejor y ahora es pero eso no lo está buscando Dios está buscando un servicio de nosotros conforme a la misericordia que Él estuvo con nosotros iglesia alaba yo no sé si usted tiene razones para alabar a Dios mire esto tan sencillo iglesia y hacemos el llamado estamos en Luciana y la nena le dio la primera gripe la ley y fuimos a Walmart compramos unas medicinas y tenía entonces todas las medicinas y el bilse y todo ese asunto y la nariz para sacarle el otro y todo eso y no tenía donde meterlo y le dije a Miguel estábamos en Walmart y le dije oye necesito como una cartucherita para meter las medicinas y meter todo eso y dejarlo ahí organizadito busqué por Walmart y no había ni una cartuchera lo dejé ahí fuimos al culto la campaña que nos tocaba predicar se me acercó una sierva con una bolsa de regalo y yo le dije gracias hermana amén llegamos a la casa abrí el regalo allá había un muñequito para mi caer un pesquito una blusa este blazer por cierto lo tengo puesto y como que allí puesto como que como que yo me atrevo a preguntarle a la sierva y quien te dijo a ti que metieras eso ahí la tengo allí si quieres se la enseño mira hermano como que puesta allí como una cartuchera blanca vacía y yo la tuve que sacar y decirle a mi pero pero tú estás entendiendo a ver si esto machea el perro la camisa y el blazer y la cartuchera a lo mejor para usted eso es una bobería pero sabe lo que me dice eso a mi tú estabas en Walmart pero yo te estaba escuchando alábalo si puede en esta hora si eso es para usted cualquier cosa pues déjeme gozármelo a mi pero eso me dice que Dios tiene cuidado hermano de lo más mínimo entonces como como yo tengo que servirle con toda mi alma con toda mi fuerza porque un Dios que que se Dios es como hay gente que me ha dicho tú te crees que Dios está pendiente de eso que tú predicas que a Dios no le importa eso me han dicho con tantos problemas en el planeta y Dios se va a preocupar de que la mujer le haga esto o lo otro y bueno ese es tu Dios pero cuando yo tengo esta experiencia que el Dios de Abraham de Isaac de Jacob que creó los cielos y la tierra se preocupe porque yo no tengo una cartuchera para meter las medicinas de mi hija entonces yo voy a llegar al culto el domingo aleluya ay santo señor te cansa hermano de aquí nos vamos a tener que sacudir todo esto va a ser una revolución varón cuando el próximo culto usted prepárese porque los hermanos van a llegar mira gritando desde el parking no los esposos prepárese ¿sabes lo que pasa? que el culto nosotros tiene que empezar desde la casa a veces nos vestimos mira como la primera que vea la camisa está estrujada olvídate que eso es para la iglesia nada más y allí vamos no hermano se supone que nosotros wow voy para la iglesia se supone que nosotros estén nos bañando y ahí yo me gozo lunes yo me gozo martes ah y que te pasa muchachos que voy para la casa de mi señora a lavarlo ¿sabes qué hermano? a veces los días de culto se antojan a llegar Petra Pepe Santiago y Juan ay no y dicen ay gloria no voy para el culto voy a poner de excusa que llegaron los hermanos y allá llaman al pastor hoy no voy porque tengo visita ¿sabes qué hermano? pero a veces tenemos que sacudirnos y también decirle a la familia a los hermanos que los horarios y los días de culto no nos visiten mira que vine a comer café y a comer el queso de papa pues llega a las 11 de la noche si quieres café yo voy para la casa de mi papá a lavarlo es que siempre dejamos a Dios para los últimos tiene dos opciones o te monta en el carro y vas para el culto o me espera que llegue y comemos el café vamos a tener que hacer así ¿verdad no? pues siempre le estamos dando a Dios lo que sobra la porquería ahí pero el Señor no está diciendo que eso no le agrada se cansó Dios de ese culto a nosotros así que nosotros vamos a llegar allá a Puerto Rico revolucionado vamos a llegar allá así Ale que Irán va a decir pero ¿y qué les pasó a estos dos muchachos? y se supone que la iglesia ¿cómo se llama esto? Dios fiel y verdadero hermano porque el Señor se cansó de la porquería de nosotros cuando Dios nos ha dado tanto tanto alaba mire hermano si en esta noche yo dijera que a cuántos Dios les hablo yo tendría que bajarme yo primero yo creo que a todos Dios nos hablo usted sabe cuál va a ser la diferencia aquí porque a todos Dios nos hablo pero cuántos vamos a poner por obra lo que Dios nos habló esta va a ser la diferencia así que si Dios te habló inclina tu rostro inclina tu rostro yo quiero orar la gloria para ti Jesús de Nazaret padre estamos aquí delante de tu presencia señor tú nos has hablado tú nos has ministrado hablaste a mi vida hablaste a la vida de mis hermanos Dios de gloria señor a veces pensamos que que estamos también delante de ti pero tú vienes y nos escudriñas a través de tu palabra quedamos Dios mío totalmente Dios mío oh señor transparente delante de tu presencia nos damos cuenta que nos falta tanto y yo quiero pedirte perdón señor por las veces que te hemos dado lo que nos sobra que hemos llegado a los cultos señor como si nos pesara como cansado señor cuando con el mundo los trabajos seculares la familia los amigos señor somos tan esforzados y para ti siempre te damos lo que nos sobra perdónanos señor porque como Israel hemos sido malagradecidos hemos 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 menospreciado tu mesa hemos 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 menospreciado tu alimento padre perdónanos porque tú nos has hecho bien señor y yo te pido que 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 desde este mensaje Dios en nosotros señor oh Dios amado haya haya Dios mío un espíritu recto haya en nosotros señor un avivamiento espiritual que hayan cambios que haya transformación que nosotros podamos darte el culto que tú mereces como es posible señor que brujos satanistas se fuesen tanto para satanás como es posible señor que musulmanes ayunen 30 40 días para para alá para budas para todos esos dioses falsos que no tienen poder y como es posible que a nosotros nos pese presentar un ayuno señor como es posible que nosotros nos quejemos por llegar a tu casa hemos sido mal agradecido y te pedimos perdón en esta noche señor y que de hoy en adelante tenemos un culto que te agrade no solamente en el templo donde quiera que vayamos y haya cambio y haya testimonio y todo sea para tu gloria gracias señor en el nombre de jesús amén y amén habrá alguna vida en esta noche que quiera aceptar a cristo habrá alguna vida en esta noche que quiera reconciliarse con jesucristo habrá alguna vida que quiera poderoso dios entregar su vida y su corazón al señor jesucristo habrá alguna vida que desee ser lavado con la sangre de jesús de nazare esta es una oportunidad para ti en esta noche preciosa la gloria de dios a su nombre levante la mano grande y diga a cristo a cristo sea toda la gloria por los siglos de los siglos amén amén y amén toda la gloria para jesús darles aplauso grande al señor a cuántos dios les habló en esta noche cuántos reciben lo que dios le habló gloria cuántos van a hacer lo que dios nos habló hay ese amén usted vio la intensidad cuántos van a hacer lo que dios les habló amén así sea en el nombre de jesús y que dios nos ayude porque nuestra fuerza no podemos pero con la fuerza del señor se puede así que hermano gracias por este privilegio estos dos años de victoria que si cristo no ha venido que el señor les conceda muchos años más en su palabra en la sana doctrina y firmes ahí hasta que cristo venga siga orando por nosotros para que el señor no guarde firma hasta que esa trompeta suene que no nos dañe que nos mantengamos sencillos humildes y que lleguemos a esas mansiones celestiales que son lo más precioso amén esto no es empezar aquí que terminen así que llévenos en sus rodillas para que dios nos libre toda trama de satana gloria a dios y que el martes si cristo no ha venido antes podamos llegar bien a puerto rico y para que dios eso es lo que hace falta hermano que la iglesia despierte en este tiempo y en crisis como esta nosotros pues salgamos a hacer la voluntad de dios amén que tenemos el escenario ahí preparado para que dios se glorifique porque en las crisis la gente busca a dios así que la iglesia tiene que aprovechar ese sacudión de dios para dejarse sentir de manera especial así que salimos el martes si cristo no ha venido y si no nos vemos aquí otra vez pues nos vemos en la campaña más poderosa que yo no sé si usted tiene ese flyer usted lo tiene usted no tiene ese flyer el flyer de la campaña de allá del tercer cielo tiene ese flyer o no lo tiene allí va a estar el evangelista de evangelista ese sí que es internacional yo pensé que había terminado barra dame un momento mire hay gente que viaja allá santo hay gente santo gloria a dios gloria a dios hay gente que viaja de aquí allá y ya se ponen en los flyers evangelista nacional y si no le pones internacional se enchisma porque viajaron dos veces ponme evangelista internacional porque yo viajé a Miami viajé a Nueva York mire hermano a mí me han hecho flyers con eso evangelista internacional digo sí pero quién le dijo a usted que pusiera eso ahí no hermano que usted ha viajado aquí el grande dios la biblia habla de evangelista no habla de internacional sé lo que pasa que empiezan con evangelista internacional y después están hablando de pastar y todo ese revuelo porque una poca de levadura le da toda la masa y bórrame la internacional y si quiere dejar el evangelista amén porque eso es bíblico y si no quiere poner evangelista pongale hermano y si no si es inútil que eso es el que nos queda alaba pero en esa campaña va a estar el evangelista ese sí es internacional mira que ha salvado en África ha salvado en la China en el Japón en Puerto Rico en Alaska esa campaña no tiene ni fecha ni hora pero lo estamos esperando o sea que si no nos vemos aquí y nos vemos esa campaña amén cuántos van a estar allí no llegue tarde ni en el segundo vuelo que a lo mejor no hay alaba suban el primer bus que ese es el se llama arrebatamiento allí nos vamos amén cuántos nos vamos a ver allí qué lindo va a ser eso no se preocupe si usted se llama Pepa que allá le van a dar un nombre nuevo hay gente que le puso los nombres de demonios mira yo estaba en corte dice que pasa por aquí la hermana Dalila bendito Dios y Dios la usa con poder y se llama Dalila pero Dios tan bueno que allá nos van a cambiar los nombres porque hay gente que le han puesto Jezabel Dalila Diana de los Efesios Baal todos sus nombres jaro así que usted no se preocupe que allá nos van a dar un nombre nuevo nos vemos allá o nos vemos en el nombre de Jesús pastor con nosotros por aquí